Ya vamos a empezar a realizar el proceso de armado, entonces lo primero que vamos a hacer es armar acá la parte del muelle, entonces este muelle lo vamos a introducir acá, en este alojamiento echarle cabeza, luego de que esté aquí alojado, ya empezamos por la parte de abajo de la bomba a colocar sus otras partes, entonces ya colocamos el impulsador y lo leo esta parte va a quedar siempre hacia abajo para que pueda tener contacto con el árbol de levas, esta parte es la que se desliza aquí en la parte encima del árbol de levas vamos a montar acá el eje de levas ya después de haber colocado los muelles con sus guías tan cual como lo sacamos lo vamos a colocar de nuevo ya por último colocamos los tapones luego de haber colocado el eje de levas y los tapones ya seguimos colocando la electroválvula y el filtro entonces recuerden que tenemos como marca de posición los tornillos sabemos que hay dos en la parte de abajo y uno arriba, entonces nos ubicamos que queden igual y este este pistoncito debe ir ubicado acá en esta leva que es la más delgada de todas después de colocarlo le ponemos sus tornillos luego de haber montado lo que fue la retroválvula, el eje de balancines, los muelles ya vamos a colocar la tapa donde van ubicados los muelles antes de eso sabemos que a esta le faltaba este muelle, el último muelle entonces solamente vamos a colocar la base del impulsador bueno entonces colocamos la tapa y su tornillo recordemos que todos los tornillos siempre los debemos de colocar con la mano hasta que lleguen a su punto de apriete y ya acabamos de ajustar ya sea con destornillador si es un tornillo de este tipo o con llave si trae encuadrante ya aquí lo volteamos y vamos a colocar las guías de los de las válvulas listo ya por último colocamos acá las las válvulas las cuales traen un pistóncito en la parte de encima a veces se pegan un poquito ya sabes con el destornillador la sacamos si están pegadas las sacamos con destornillador si no salen entonces toca para ponerlas a remojar un poquito en combustible para que despeguen esta que salió verificamos que no se ve reventada, no se ve picada y ellas en la parte superior traen unos rinzitos que es para evitar fuga de combustible entonces como la vamos a colocar ella va de esta manera para esta parte hacia arriba por último vamos a colocar los impulsadores las válvulas impulsadoras y los resortes impulsadores entonces esta es la válvula impulsadora la colocamos dentro del resorte y la introducimos acá en el racorcito listo y ya por último el sello de la válvula ponemos que quede la parte donde está el rinz hacia arriba listo y aquí lo colocamos con mucha delicadeza para que el resorte no se nos vaya a quedar mal acomodo y recuerden y recuerden siempre lo colocamos normalmente con la mano y ya para apretarlo con la llave o si es con el destornillador con el destornillador bueno ya por último vamos a colocar el el brazo regulador se instala inicialmente de esta manera acá y le colocamos la puerca y ya acoplamos la la parte donde está el muelle de regulación de caudal a la a la a la a la a la dificultad ponemos y lo abrimos sacamos lo acoplamos bien de nuevo y lo centramos ya ya vemos que llega a su ya se ha acoplado ambos cuerpos entonces ya colocamos los tornillos ya acá tomamos con la llave número 10 para apretar este último tornillo en el cual el destornillador no tiene forma de de ingresar ya 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 vamos a empezar a realizar el proceso de armado vamos a empezar a realizar el proceso de armado ya